hola de nuevo ya estamos en el capítulo número 2 y en este capítulo le voy a mostrar cómo pudo éste empezar a modelar entre demás tres más trabaja con un sistema de modelado que no es paramétrico que traduce eso quiere decir que lo que usted modelé en 3ds max no lo puede sacar para la producción mucha gente se asombra porque dice no entonces para qué lo hago bueno 3ds más no está pensado para eso 3ds más es un programa que está pensado para arquitectura y para diseño pero más enfocado en la visualización animación y ese tipo de cosas más que en la producción obviamente mucha gente que diseña usando 3ds max porque le queda más fácil pero pues hay otra gente que no le cabe en la cabeza que no se pueda producir acá las cosas cuando me refiero a producción es que yo puedo sacar una cota un plano y mandárselo a un carpintero para que lo haga un ejemplo claro pero lo que usted puede hacer en 3ds más es completamente compatible con los otros software de 3d autodesk y hay muchísimos otros software que si le van a permitir producir las cosas en este caso 3ds max trabaja con un sistema de modelado muy parecido a los otros software si usted ya conoce software como autocad o como rinoceros o como sketchup tiene lo mismo círculos esferas etcétera todo eso lo va a encontrar en este menú de la derecha y va a encontrar varias pestañitas la primera pestañita se llama create la segunda se llama modify o modificar la tercera se llama jerarquía la cuarta se llama motion la quinta se llama display y la última son las utilidades dentro de esas pestañitas aquí va a encontrar otras abajo entonces yo me paso de una a otra va a encontrar una cantidad de cositas que le van a servir yo en este tiempo en este momento lo tengo así abierto me sale el doble si yo quiero que eso me salga mejor menor yo lo corro hacia la derecha y ya pero pues voy a perder espacio de trabajo voy a ganar espacio de trabajo pero voy a perder espacio acá porque hay unos menús que son muy largos y no me permiten por eso yo lo tengo así entonces por ejemplo yo me meto aquí en el primero que es create estoy en la primera que se llama geometría y en la geometría estoy en estándar primitives imagínense eso así será la cantidad de cosas que hay yo pueda meterme aquí en create meterme en la segunda y aquí tengo otra y en la tercera que son luces y las cámaras etcétera pero si me meto en la primera estoy en estándar mire las otras que hay está extender está con punto jets está sistema de partículas o particle system está patch grids hay una cantidad de cosas que vamos a tratar de verlas en el transcurso del curso pero pues voy a tratar a tocar las más básicas las primeras son estas estándar primitives que con estándar puedo hacer cajas conos esferas cilindros tubos torus etcétera como modelo entre demás seleccionó a clic acá aquí de una vez me aparecen las dimensiones estoy trabajando en centímetros y yo hago clic arrastro suelto el clic vuelvo a arrastrar y doy clic lo hago de esta forma porque pues es un cubo y tiene tres dimensiones tengo que darle las tres dimensiones la primera dimensión es longitud y magnitud y después profundidad o altura entonces hasta que yo no del último clic no suelto ahora yo primo w en ese momento me pasó aquí al panel modify teniendo seleccionado este objeto y aquí voy a ver las modificaciones de ese objeto yo le digo quiero que solamente que sea de 100 centímetros enter le doy tab para que se me pase la otra tab o tabulador le digo que también sea de 100 enter y aquí le digo que sea de 50 enter ya tengo más control sobre eso que cuántos segmentos quiere longitudinales digamos que le voy a poner 3 enter o tab cuántos quiero transversales voy a decirle 3 y cuántos quiero en altura le voy a decir que 2 está listo así de esta forma modelo mucho más fácil puedo partir las cosas obviamente ustedes pueden hacerlo a ojo si no hay ningún problema pero en la forma mejor cita de hacerla es de esta forma que ustedes lo puedan medir y más precisamente que tengo además de las cajas me toca devolverme aquí a create tengo conos con el diámetro o el radio del cono la altura del cono doy clic y luego qué tan pronunciada va a ser el fin del cono se ven que mientras voy moviendo aquí en la parte de ella se va moviendo las medidas y me va dando lo que yo necesito puedo parar ahí hay mucha gente que para ahí y se va de una vez acá a modificar y bueno esa es una opción viable lo pueden hacer yo prefiero soltarlo con clic derecho y modificarlo porque a veces uno modifica las cosas acá y no se ven y es porque no está haciendo nada ya no está haciéndolo sobre ese mismo objeto o puede que esté tocando el del fondo y no se dé cuenta para ver si está tocando el del fondo o no esa es una buena pregunta que se me acaba de ocurrir aquí estamos en modo de modo realístico en este momento de este modo yo puedo cambiar dando clic y lo cambio por ejemplo a wireframe que es para ver las líneas de construcción o las cambio para facettes que es para ver las caras o lo puedo cambiar no sé uno que me gusta mucho en shader que es el que consume menos recursos estos modos de visualización los puedo también cambiar con efe 3 efe 3 y después efe 4 para quitar las líneas y efe 2 que en este caso no se muestra nada porque no tengo polígonos activados y lo vamos a ver un poquito más adelante eso que más puedo hacer también pues puedo hacer esferas funciona igual la esfera como solamente una esfera tiene dos magnitudes a tiene un origen y tiene un kilómetro solamente hago dos clic y termino también puedo hacer un tubo este tiene más mire que tiene un radio 1 radio 2 una altura de radio 1 suelto radio 2 clic y suelto y radio 3 suelto todo esto usted lo puede modificar volviendo acá a seleccionar cada objeto ahora si los quiere seleccionar sin tocarlos hay un atajo de teclado con la tecla h que le va a mostrar cuáles son las cosas que hay le va a decir que hay una caja número 1 caja número 2 1 con el número 1 una esfera número 1 y un tubo número 1 esto se auto nombra automáticamente y le va poniendo un numeral si yo pongo por ejemplo otro tubo voy a hacer acá voy a decirle cancelar voy a hacer otro tubo este tubo se debería llamar tubo número 002 miren lo que va a pasar apenas hago clic acá aquí automáticamente me descambió el nombre me puso un nombre tubo 002 entonces cada cosa que usted aquí en terremat va a tener un nombre yo le recomiendo de todo mi corazón que le ponga un nombre a cada cosa pero cuando usted tenga muchos objetos en una escena y esté modelando pues al solamente tiene que decir de tecla h buscar el nombre del objeto por ejemplo tuve y ahí aparece el nombre en los cuentos entonces con esto se va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza nombre sus objetos y si quiere póngale un color aquí aparece el color del objeto cambiar el color yo siempre juego con esto antes aplicar materiales y comienza a ponerle las cosas por color porque es un poquito más sencillo ahora una cosa del color y otra cosa es la capa sigamos aquí en la parte superior derecha vamos a ver esta camarita que se llama capas si por alguna razón de la vida a usted no le sale esto de lawyers no le parece esto aquí gris o blanco o lo que sea vamos a cerrarlo o sea clic derecho acá y aquí va a haber algunas cosas extras por ejemplo yo tengo mi capa de darla en activada la virgo y toolbar tengo la de ribbons y también tengo main toolbar y como panel ojalá que esto no se le pierda en el caso que se le pierda se va a ver algo así yo estoy haciendo dios mío que hice con la barra de herramientas todo el mundo me escribió comentarios en youtube acerca de eso es que oprimió la tecla las teclas control y x que es el modo profesional hay gentes y profesionales que trabajan así yo lo respeto los admiro porque yo no puedo trabajar así que tengo que de mis menús pero hay gente que trabaja así y todo lo hace con atajado de teclado entonces si esto le pasa acuérdense control y x siguiendo con esta parte bueno ya tengo mis objetos no tengo mi barra de capas voy a hacer derecho lawyers la pongo acá arribita y me gusta y ahí voy a tener capas como en cualquier otro programa como el autocad como en rino como en el photoshop y aquí puedo administrar las capas me paro acá encima y yo puedo ir creando capas no sé voy a ir creando diez mil capas nuevas para crearla le doy clic acá donde dice crear new lawyer y ahí me crea y me va creando más y más y más y más y usted solamente tendrá que ir cambiando el nombre y por ejemplo a éste le voy a poner el land o éter solamente cierra y aquí usted haya apareció la capa número de ver esa capa el color por defecto es verde pues podría jugar acá donde dice manager perdón donde dice acá la capa que puede cambiar el nombre con el derecho y pues todo lo que tenga esta capa va a empezar de ese colorcito y ya con eso ya tiene capas ya puede moverse en el área de trabajo de 3 estudio más y puede crear objetos yo les recomiendo que investigue por ejemplo si pasa al siguiente que son las planes y ve las líneas pues haga clic y mire que hacen esas líneas yo estoy dibujando todo en perspectiva de pronto no se entiende vamos a cerrar acá pero si usted se pasa la vista top este fue el dibujo que hice entonces tenga presente de cuando dibuje líneas va a trabajar en un solo plano en 2d entonces trate de trabajar en una vista plana vista plana es a lo que yo llamo la top la frontal o la left ahora ahora que lo veo si bien está como rejilla que se ve en el fondo esa se activa y se desactiva con la tecla g de grid a veces me molesta yo a veces la dejo ahí dependiendo lo que usted quiera hacer eso por este vídeo entonces ya conocemos algo acerca de las primitivas como modelar objetos donde se encuentran los objetos y bueno a partir de ahora vamos a comenzar a trabajar ya con 3d más 2017 así que este es el penúltimo vídeo en el próximo y vamos a ver cómo modelar cositas más sencillas y de una vez pasamos a 3d más 2017 para que se acostumbren a la interfaz de trabajo de este programa y